Y ha habido una modernización de la sociedad. Yo creo que eso indica que en el conjunto de la sociedad dragonesa hay una cierta confianza en el gobierno saliente y, por tanto, en la estabilidad que conforman y que bastaba o que basta con que los ciudadanos se movilicen. Es decir, sería la abstención, sería la falta de pronunciamiento, sería la indiferencia o la falta de decisión sobre los distintos candidatos los que llevaban a un descenso tan notable como el del PSOE en las anteriores encuestas. Yo creo que esta se ajusta un poco más a lo que puede ser la realidad social. No digo la realidad electoral, por lo que coincido con María, que falta todavía casi un mes, y un mes es muy largo en tiempos de demoscopia, en tiempos de intención de voto. Y que la encuesta definitiva es la del 21 de mayo. Esta encuesta sí que refleja un poco la pluralidad que la política tiene. Es decir, sigue haciendo falta acuerdos políticos para gobernar. Acuerdos políticos, tanto a derecha como a izquierda. Pedro. Bueno, hay dos grandes beneficiados del resultado de esta encuesta y un gran perdedor en términos políticos. El PSOE y el PSOE sacan magníficos resultados por distintas razones. Balmunia consigue llevar al PSOE al centro de la esfera política aragonesa. Es el eje para la formación de los nuevos gobiernos, según esta encuesta. Y José Ángel Biel consigue sujetar el suelo histórico del par, el objetivo que se ha marcado. Y por tanto, a partir de ahí, el mapa político de la comunidad autónoma, en mi opinión, y a pesar de algunos titulares políticos, es de máxima estabilidad y abre un panorama de alianzas, como decía Juanjo, muy abierto a derecha y a izquierda. Y un perdedor, que es el Partido Popular, es Luisa Fernanda Rudi. Esta es una encuesta de mala gestión política, porque cabría señalar que, nuevamente, el Partido Popular queda fuera del gobierno de todas las instituciones. A la luz de esta encuesta, fuera del gobierno de todas las instituciones de la comunidad autónoma, con excepción dicha del Ayuntamiento de Teruel. Y es evidente que parece que esa es una música distinta a la que está sonando en el conjunto de España. Por tanto, insisto, dos beneficiarios, dos pequeños vencedores y un pequeño perdedor del resultado de esta encuesta, de difícil digestión, porque esta ya es una encuesta que marca tendencia, que marca opinión pública. Estamos ya muy cerca de la campaña, muy cerca de las elecciones, y esta ya es una posición de salida, ya empieza a ser mucho más afinada que los datos que hemos ido conociendo en esta larguísima, agotadora pre-campaña. Marina, ¿el par puede ser decisivo para estos pactos? Bueno, yo lo que estoy viendo es que sigue habiendo en esta tierra un bipartidismo brutal. Yo me presento, o sea, el par se presenta en estas elecciones, pues como todos los partidos, para ganar, no para que se nos rifen desde el punto de vista de fuerza auxiliar. Yo quiero que mi partido sea el CIO Aragonés, que sea el partido general de los aragoneses. Y en ese sentido, pues bueno, la encuesta, pues para una persona que tiene ilusión y que cree además en que esta tierra necesita un partido como el PAR para profundizar en nuestro autogobierno, para sacar adelante cuestiones que son históricas, pues bueno, ahí la encuesta no es tan positiva, a pesar de que Pedro diga que, bueno, pues que con siete diputados, pues que está bien. Yo no me conformo con eso y mi partido no se conforma con eso. Y eso que es una ventaja extraordinaria, se demuestra que el Partido Popular es un gran partido, un partido muy sólido, pero también tiene un inconveniente y es que tiene límites, porque sabemos que la política local en el último tramo, en el último sprint, en el sprint que decide los gobiernos, queda un poquito lejos. Hay una cuestión, dices, que al final es la marca PP, porque el Partido Popular es un gran partido de qué. ¿Qué propuestas ha puesto este partido en esta mesa para Aragón? Ya no te voy a hablar de para España. Es que es al final la marca, la marca PP es lo que está vendiendo y lo que está tirando de caro. Pero el Partido Popular en todo caso es un partido muy importante. ¿Cuánto tiempo hace que el Partido Popular no pone un proyecto serio, que lidere un proyecto para Zaragoza y que lidere un proyecto para Aragón? Desde hace muchísimos años. Entonces al final es una cuestión de marca, a juicio. De lo que quieren los ciudadanos y los electores. Recuerda que en la época en la que Atarés pasó a la oposición, los concejales que sacó, con todo el trasvase encima de Atarés. Es cierto, el suelo electoral... Atarés es un granísimo alcalde también. No, no, no. Pero el suelo electoral del PP es altísimo. Es altísimo. Es altísimo. Y es cierto que el 50% del electorado urbano de Zaragoza vota centro-derecha. Sí, sí. Y este centro-derecha incluye partido. Pero hay una conclusión política. Parecería razonable decir que el Partido Popular ha interpretado mejor el papel que tiene que jugar en la ciudad de Zaragoza, con un perfil bajo, dejando que el alcalde gestione sus éxitos y sus errores. Si el alcalde se equivoca, si el alcalde en términos coloquiales se pasa de frenada al Partido Popular, va a sacar enormes beneficios. Está ahí en un resultado extraordinario. Y, sin embargo, más allá de la ciudad de Zaragoza, y, sin embargo, tenemos una versión técnica y armada al Partido Popular, vamos a ver